5 Beneficios para la salud del agua de coco Durante siglos, la gente de las regiones tropicales han conocido los beneficios para la salud del agua de coco que proviene de cocos verdes. Cada coco contiene alrededor de 200 a 1000 mililitros de agua de coco. Se trata de una bebida natural con pocas calorías, deliciosa y refrescante. El agua de coco verde contiene más nutrientes que el agua de coco maduro. Está lleno de antioxidantes, aminoácidos, enzimas, vitaminas del complejo B, vitamina C y minerales como el hierro, calcio, potasio, magnesio, manganeso y zinc. Los micronutrientes en el agua de coco ayudan a estimular el sistema inmunológico. Además, las hormonas vegetales llamadas citocininas en esta bebida tienen efectos antienvejecimiento, antitrombótico y efectos contra el cáncer. Para obtener los máximos beneficios de salud, optar por el agua de coco fresco y puro sobre la versión embotellada. Se puede beber varias tazas de agua de coco a diario o añadirlo a sus recetas de batidos. 2. Rehidrata el cuerpo El agua de coco es excelente para calmar la sed. Debido a su composición de electrolitos, el agua de coco también se utiliza para rehidratar el cuerpo en caso de deshidratación y pérdida de líquidos debido a la diarrea, vómitos o sudoración excesiva. Es una buena fuente de hidratos de carbono, también ayuda a levantar su nivel de energía. La investigación sugiere que el agua de coco puede usarse para rehidratar el cuerpo después del ejercicio. Un estudio de 2012 encontró que el agua de coco tiene un efecto positivo similar a las bebidas deportivas. Además de impulsar la rehidratación, el agua de coco también es de fácil digestión en el estómago y por lo tanto se utiliza para aliviar problemas estomacales como la indigestión, reflujo ácido y la gastroenteritis. 3. Reduce la presión arterial El agua de coco se considera buena para controlar la presión arterial alta, gracias a su contenido de vitamina C, potasio y magnesio. El potasio en particular ayuda a disminuir la presión arterial mediante el equilibrio de los efectos negativos del sodio. Un estudio de 2005 también encontró que el agua de coco ayuda a controlar la hipertensión. Para ayudar a reducir la presión arterial alta, beber una taza de agua de coco fresca dos veces al día. El agua de coco embotellada, sin embargo, no puede ser muy beneficiosa, ya que puede ser alta en sodio. 4. Tonifica el corazón El agua de coco tierna es libre de grasa y ofrece beneficios cardioprotectores. Ayuda a disminuir las lipoproteínas de baja densidad y aumentar las lipoproteínas de alta densidad, lo que reduce el riesgo de enfermedades del corazón. De acuerdo con un estudio de 2012, el agua de coco tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo de los lípidos para contrarrestar el aumento de colesterol total, las lipoproteínas de muy baja densidad y triglicéridos. Además, el agua de coco tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antiplaquetarias y ayuda a mejorar la circulación. Por lo tanto, ayuda a reducir la formación de placa en las arterias y reduce riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Alivia las resacas El agua de coco es también un gran remedio natural para las resacas. El alcohol deshidrata su cuerpo. El agua de coco repone los electrolitos en el cuerpo y aumenta la hidratación, lo que hace que se sienta mejor. Además, los antioxidantes de esta bebida combaten el estrés oxidativo causado por el exceso de alcohol. También ayudará a resolver el estómago ácido. Puede hacer un batido mezclando dos tazas cada una de agua de coco sin azúcar y mangos maduros, 2 a 3 cucharadas de jugo de limón, 2 ramitas de menta fresca y media taza de hielo. Promueve la pérdida de peso El agua de coco es una bebida ideal para la pérdida de peso. Es baja en calorías y fácil en el estómago. De hecho, esta refrescante bebida contiene varias enzimas bioactivas que ayudan a la digestión y estimulan el metabolismo de grasas. Además, el agua de coco es rica en potasio que ayuda a equilibrar el sodio. El exceso de sodio en el cuerpo tiende a causar retención de agua, lo que contribuye al peso del agua. Por lo tanto, el agua de coco ayuda a eliminar el exceso de agua, así como las toxinas de su cuerpo. Se puede beber un vaso de 8 onzas de esta bebida 3 o 4 veces a la semana para facilitar la pérdida de peso. No beber agua de coco en exceso ya que con el tiempo se puede añadir más calorías que las que desea perder.